Hola gente, ¿cómo están? Espero que están muy bien. Se preguntarán por qué tengo Silent Hill 2 de fondo, ¿cierto? Bueno, la verdad es que voy a hablar de un tema que creo que me da más miedo que deambular por Silent Hill. Así que aquí vamos con esto. Y sé que es un tema que no a mucha gente a lo mejor en mi canal le va a importar, pero hay gente a la que probablemente sí le pueda importar. Y también les pido disculpas por lo sensible que está mi avatar, de repente como que se pone medio loco y cuando subo las cejas como que se vuelve loco. Pero bueno, lo importante es el mensaje más que otra cosa. También elegí esto porque sí puedo pensar un poco lo que voy hablando, porque si no lo más probable es que mucha gente venga a destruirme aquí o algo por el estilo, por mis opiniones que nunca son demasiado correctas. Y bueno, el título de este video. Primero, ¿por qué el 14 de febrero no es importante? O el nombre alternativo, no sé cuál de los dos voy a usar. ¿Solo el 14 de febrero? Da igual. ¿Y por qué hablo de este tema? Primero, porque hay mucho estigma alrededor de esto. Segundo, porque sí, probablemente voy a subir esto el 14 de febrero. Y porque, bueno, yo llevo mucho tiempo lidiando con estar solo el 14 de febrero. Gran parte de ese tiempo ha sido por elección propia. Otro tiempo ha sido por, no elección propia, pero ¿qué le vamos a hacer? Si uno de repente simplemente no encuentra gente. Y así es simple. Pero la verdad es que hay muchas cosas que se dicen del 14 de febrero. Hay muchas cosas que la gente piensa. Hay muchas cosas que se han inculcado respecto al 14 de febrero. Y creo que hay varias que están muy equivocadas. Creo que hay algunas que van en detrimento de la vida, de la calidad de vida de las personas en realidad. Y quería hablar de eso un poco hoy día. Pero, a ver, vamos por partes, como siempre. ¿De dónde viene San Valentín? Para empezar a establecer, porque creo que esto se sacó un poco de contexto, quizás. Esto, digo inmediatamente, está sacado de un artículo de una página que se llama BBVA. Porque era el resumen más bueno que encontré, más simple. Y por qué no quise darme la lata de explicar tanto todo esto. Ahora, otra cosa. También elegí Silent Hill. Perdón que haga este desvío, de cierta forma. Porque, en el fondo, Silent Hill 2 es una especie de juego romántico. Tiene una historia romántica. Aunque mucha gente diga, no, pero es que el terror y bla, 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 bla. En su base, es una historia romántica. Mira, qué divertido que uno de los juegos que, no sé, son como considerados de los mejores de terror que existen. Es como el juego de terror por excelencia, al menos de los juegos japoneses que salieron en los 90. Y es básicamente una historia de amor. Es muy bizarro. Y bueno, la música y el ambiente también lo reflejan en este momento. Después no, obviamente. Pero en este momento lo reflejan. Lito este, perdón por el desvío. ¿De dónde viene San Valentín? Y esto se lo estoy leyendo textual. Esta festividad, asimilada por la Iglesia Católica, se remonta al siglo III, en Roma, donde un sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras y vínculos sentimentales. Valentín, opuesto al decreto del emperador, comenzó a celebrar, en secreto, matrimonios para jóvenes enamorados. De ahí que se popularizó que San Valentín sea el patrón de los enamorados. Y probablemente gracias a San Valentín se perdieron muchas guerras. Tengo que decirlo. Al enterarse, Claudio II sentenció a muerte a San Valentín el 14 de febrero del año 270, alegando desobediencia y revendía. Por ese motivo, se conmemora todos los años el Día de San Valentín. O sea, básicamente estamos conmemorando al santo que permitió que muchos jóvenes se casaran. No es como que, no sé, andaba un angelito en pelota mostrando el culo, tirando flechita. Porque si no hubiera matado a mucha gente, obviamente. Ahora, esa es la parte histórica. Porque esto tiene una parte histórica y tiene una parte ya que es más bastarda, perdón que lo diga así. Entonces, ¿cómo empezó la comercialización de San Valentín? Si me refiero al mismo artículo, lo aviso, va a estar abajo. Y es bien simple, porque el primer registro de esto señala que la norteamericana Esther A. Holland fue la precursora de la venta de tarjetas y de regalos con motivos románticos y dibujos de enamorados que Ideo y realizó a mediados de la década de 1840. O sea, esto data hace más de un siglo prácticamente. Hubo unos productos que se vendían, bueno, lo que vendía ella, era uno de los productos que se vendían por unos centavos en la librería que regentaba su padre en Worcester, que está en Massachusetts, o iré a Pesos de Salomón, ¡Va, Massachusetts! Y las cuales se convirtieron en todo un éxito. Y sí, lo siento, a esta hora ya mi habla no es tan maravillosa, aparte que antes estaba haciendo streaming, así que tengo la lengua muy enredada. Ahora, si se dan cuenta, esto tiene un componente histórico y tiene un componente que también es comercial. Y ese componente comercial es bastante importante, porque en el fondo es todo lo que se celebra hoy por hoy. Porque ustedes creen que si alguien le pregunta a, no sé, a los jóvenes que celebran San Valentín, como si yo tuviera mil años, claro, les pregunta, ¿por qué se celebra San Valentín? Ellos van a saber, ellos les van a responder que San Valentín fue, no sé, alguien que celebraba matrimonios y todo eso. Yo personalmente creo que no, esto ni siquiera los más viejos saben eso, yo tuve que buscarlo, y a pesar de que, no sé, no estaba vivo cuando los dinosaurios reinaban la Tierra, de todas formas, joder, no soy. Entonces, no lo tengo más que claro. Ahora, como dije, comercialización. ¿Y por qué dije comercialización? Porque eso es lo que es hoy. O sea, es cosa de ver cómo se celebra San Valentín para saber que esto es una fecha comercial. Porque, a ver, primero las expectativas giran en torno a regalos, a cenas, a salidas, todas cosas por las que básicamente hay que pagar. Son servicios por los que hay que pagar. De cierto, de cierta forma San Valentín es como un juego de live service, donde tienes que ver si con tus recursos y pagando por DLC, logras llegar al final del juego. Y al final del juego, les dejo a su mente cuál es el final del juego, pero algunos que hayan pasado todo un día entero con su pareja en San Valentín van a saber que el final del juego llega por la noche y a veces tiene algunas repeticiones. Como que no es tan fácil matar a ese final boss. Y sí, se había jugado antes de este Silent Hill, pero quise empezar desde el principio, así que ignoren que acaban de ver eso. Bueno, como dije, esto gira en torno a regalos y cenas que hay que pagar con dinero. Y es obvio porque esto lo inició, como dije antes, alguien que vendía tarjetas, que vendía regalos, que vendía cosas por el estilo. Entonces, es obvio, esto evolucionó por un negocio. Y hay que establecer también que se normalizó de forma bastante bastarda. Porque, por un lado, se normalizó gracias a los medios de comunicación, se normalizó gracias a películas, gracias a historias, gracias a costumbres que fueron pasando por la cultura a lo largo de los años, con lo que prácticamente nos vendieron la idea de San Valentín, que básicamente ame a su pareja en este día más que en todos los demás días. Que a mí, personalmente, me parece una estupidez, porque uno debería amar a su pareja todos los días y demostrarle todos los días lo que siente por ella, que de repente sea cansador y sea como, oye, quiero descansar, déjame dormir, ándate un rato. Pero, es una broma, pero ¿saben a qué me refiero? Esto no debería ser una sola fecha. Pero ya vamos a hablar de eso. El asunto es que, claro, se normalizó mediante, y esto va a sonar súper complejo a nuestro, pero adoctrinamiento en medios varios. Y todo lo que sea adoctrinamiento a mí me carga. Por ende, estamos aquí. Y una mayor muestra de esto, que después, cuando se dieron cuenta que ya no había tanta gente en pareja y que podían encontrar una, no sé, un nicho nuevo, o una cantidad de gente que iba a generar un nicho nuevo, bueno, crearon el Día del Soltero, para lucrar más todavía. Y es divertida la dicotomía que se genera en eso, porque se normalizó que fuera mal visto incluso estar solo el Día de San Valentín. Yo recuerdo, quizás no tanto ahora, porque ahora ya se estableció el Día del Soltero, pero yo recuerdo que hace unos 15 años ahora, 10 años ahora, era muy mal visto estar soltero en Día de San Valentín. Era como, eras un perdedor, así. Y eras lo peor del mundo. Y toda ella, gente desesperada, y yo lo veía porque, gracias a Dios, nunca fue uno de esos desesperados, porque ya les voy a explicar por qué, más adelante. Pero se veía gente en San Valentín, obviamente deambulando de forma solitaria, por varios lados, para ver si se encontraba alguien en San Valentín. Era muy divertido. De hecho, muchas veces me reí de ellos y ahora como que me siento culpable por eso. Pero bueno, eso no es importante. Pero por lo mismo, se creó el Día del Soltero. El Día del Soltero es básicamente una forma, no sé, de lucrar más todavía, como dije antes, porque se dieron cuenta. O sea, la gente ya no está tan emparejada como antes. Y la sociedad ya no valora tanto la familia tradicional, que es algo que yo la verdad lamento. Pero, de cierta forma, se dieron cuenta. Aquí hay un ronito más y lo hicieron. Por lo mismo, una dicotomía brutal, porque celebramos estar solteros y el día siguiente, bueno, antes era el día siguiente o como por los mismos días, ahora le cambiaron la fiesta porque yo creo que se dieron cuenta de la dicotomía. Pero, el Día del Soltero celebramos que estamos solteros y el Día de San Valentín celebramos que estamos en pareja y esa celebración siempre llevó, no sé, un grado como de de negatividad hacia la figura de la persona soltera. Entonces es súper contradictorio y muestra que, que bueno, estas gentes son incapaces de, no sé, de vender a su abuela para poder ganar plata. Honestamente. Ahora, espero no haberme perdido acá porque si perderse en Silent Hill, bueno, igual le tengo menos miedo a Silent Hill que, que no sé, que a las citas modernas. Pero bueno, ¿por qué? Creo que esto no es importante. Y ya les dije un poco de por qué creo que no es importante y de esto creo que este video va a ser un poco más rápido que los otros videos, va a ser un poco más corto que los otros videos que he grabado normalmente. Note ese Comic Sans ocupado en Silent Hill. Sí, esta es una pésima versión de Silent Hill. Pero bueno, creo que no es importante, primero, porque como les dije, es un día comercial hiper romantizado en el nombre del dinero. Hiper romantizado ¿por qué? Porque analicen lo que ustedes hacen en San Valentín. Es como la conjunción de cosas que se podría hacer un día cualquiera. Que se podría hacer un cumpleaños, que se podría hacer en un santo, que se podría hacer simplemente en un día que se amanecieron con la gana de darle cariño a la persona con la que está. O sea, ustedes van, compran flores, compran chocolates, compran de repente joyas, compran, no sé, le pagan las cuentas a su pareja, qué sé yo, quién soy yo para juzgarlo, o hacer lo que sea para quedar en gracia con esa persona. Y en el fondo es un día más, es un día común y corriente. Y creo que no es importante porque no necesitas un día especial para demostrarle amor a los que te importan. Todos los días uno debería demostrarle a los que le importan que los quiere. Cosa que yo no hago nunca, obviamente. Pero deberían hacerlo ustedes. Yo soy sarcástico y frío, pero el resto de la gente debería demostrarlo. Obviamente estoy molestando. El asunto es que no necesitan un día especial para esto y tampoco necesitan gastar dinero para esto. Tampoco necesitan no sé, caer en la comercialización de lo que son este tipo de fechas para demostrar el cariño que le tiene a nadie. Y eso está más que claro. O sea, va a sonar que estoy molestando pero es la verdad. Pero las formas más primales, las formas más básicas de demostrar la moral no incluyen ni dinero, no incluyen no sé, cosas materiales, sino que simplemente están centradas en base a dos personas. Bueno, si son no sé, poliamorosos es más de dos personas, pero saben a qué me refiero. Yo nunca he estado de acuerdo con eso, pero ¿quién soy yo para juzgarlo? Digo esto de nuevo, no te sé, estoy siendo más tolerante con este tema porque sé que el amor es un es un tópico distinto porque de hecho hay gente que ama a sus no sé, perritos, a sus plantitas, no, no, a nivel de filia, obviamente, aunque ¿quién soy yo para juzgarlo? Pero saben a qué me refiero, saben a qué me refiero, broma aparte. El asunto es que también hay otro tema acá y es que como se demonizó que la gente no puede estar soltera en este día, creo que esto le causó molestar a muchas personas, por eso hay que hacer hincapié en que no es un día tan importante y no es un día tan importante porque seamos sinceros, la autobalía no te la da otro, no te la da la otra persona, tú vales por lo que tú eres, tú vales por lo que tú haces, tú vales porque eres un ser humano, porque tienes vida, llegaste a este planeta, tienes sentimientos, emociones, compartes con otras personas y por eso vales, no vales porque una persona te diga que vales o porque estés con una persona vales más o menos, eso no es así y de hecho eso es algo que hoy por hoy se olvida mucho a la gente o que lo recuerda mucho porque hoy por hoy es como que o hay demasiado bajo autoestima o demasiado exceso de egocentrismo y es una sociedad de los extremos es realmente una sociedad de los extremos y yo muchas veces temo por eso temo por donde vamos a terminar cosa que es un tema para otro día pero el punto que quiero hacer es que hay que encontrar un equilibrio un equilibrio entre quererse lo mismo y saber que uno vale que el valor no te lo da otra persona pero no llegar al punto de decir como yo prácticamente soy una isla y no necesito a nadie son son extremos ahora si escuchan una sirena de fondo es porque incluso a las 4 de la mañana pasan cosas por acá así que les pido que lo ignoren por favor ignóquenlo bueno también he estoñado que es algo que mucha gente olvida cuando está celebrando San Valentín y que miran a los que están solteros no sé como con risa o con cara de pobrecito o como sea que oigan van a haber periodos en la vida en que ustedes no van a estar en pareja van a haber periodos en la vida en que si van a estar en pareja pero uno no sabe que le va a tocar de un año para otro ustedes pueden llevar no sé 20 años de pareja casados y todo simplemente conviviendo y de un día para otro todo se fue al carajo todo quedó ahí y les toca un San Valentín por primera vez en 20 años solos y eso puede ocurrir entonces recuerden que no es como que hay que celebrar esto y esto es lo más importante del mundo me voy a ver loco si no tengo alguien en San Valentín no la vida tiene alto y bajo la vida tiene tiene distintos momentos la vida tiene la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida dijo Celia Cruz creo que fue Celia Cruz azúcar azúcar mejor porque azúcar es la mejor wolf y de nuevo así es la vida y no vales menos por esto menos perdón por esto no vales menos suena extraño así no vales menos por esto vales lo que vales vales como persona y hay que tener claro eso porque en esta fecha se genera no sé mucha gente tiene malestar respecto a no tener a nadie o respecto a estar solo y bueno la verdad es que de repente van a estar solo y de repente van a estar con alguien yo pasé décadas con alguien con personas distintas en realidad no tuve una pareja por tantas décadas pero la verdad es que también he pasado décadas solo entonces eso suena como que he vivido 100 años o algo por el estilo pero no sé uno nunca sabe cómo va a tocar el siguiente año uno nunca sabe ahora yo les dije antes que les iba a explicar por qué yo como que un tiempo me reía de la gente que estaba sola y es bien simple lo que pasa es que yo tengo a ver yo tuve una vida y les voy a contar porque sería medio hipócrita de mi parte con decir esto y hablar de esto sin decirles por lo menos de dónde estoy viniendo con todo este relato yo me crié en una familia de puras mujeres yo prácticamente sé cómo piensan las mujeres un poco creo que sé cómo piensan las mujeres un poco no porque haya visto gurús que hablan de las mujeres funcionan así que la hipergamía que bla 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 no para mí las personas son personas pero hombres y mujeres sí tienen diferencias y por ende uno puede entender cómo funcionan observándolas y viviendo con ellas ahora dejemos de lado que ser prácticamente el único hombre en una familia de puras mujeres fue un infierno dejémoslo de lado pero el asunto es que claro yo en ese sentido tuve parejas a lo largo de los años creo que he tenido se dice pololear en Chile no sé quién puede escuchar esto puede ser de otro país pero tuve como unas 4 o 5 pololear a lo largo de mi vida algunas bastante bastante duración suena muy mal eso el polole duro bastante no me refiero a otra cosa y claro algunas de estoy más o menos tiempo con alguna creo que la que duró más fueron la relación que duró más fueron unos 4 años más o menos por lo que recuerdo pero un periodo de tiempo en mi vida cuando yo era más joven que estuve unos luego de haber estado como 17 años solo recién como los 17 años 18 años empecé a como interesarme un poco en las relaciones antes de eso era como mi vida y nunca me interesé mucho la verdad nunca me interesé mucho de esto en mi casa pensaba en ya que yo era bautista o que yo prácticamente no sé era asexual o algo por el estilo y no lamentablemente yo me crié con playstation y con nintendo y con computadores y eso provocó que me bueno y dibujando y con mil jóvenes la verdad entonces nunca tuve el tiempo cuando era más joven para realmente enfocarme en yo mejorar como persona como para eventualmente atraer a alguien porque ese es un punto que hay que tener claro uno tiene que estar en un buen lugar de su vida para atraer a alguien no es tan simple como ay yo existo y listo y todo va a funcionar y esto no yo soy creyente de que de repente uno si tiene que darle un empujoncito a la vida aunque las cosas de repente si pasan naturalmente y bueno seamos sinceros yo muchas veces igual dejé pasar oportunidades porque realmente no me interesa así de simple no puedo ser no sé mentiroso respecto a eso el asunto es que después pasé varios años con pareja de hecho estuve desde los 17 bueno de los 18 hasta los 27 más o menos con pareja si no fue en la memoria no de hecho estuve dos años solo entre medio y después estuve si la cosa es que estuve como hasta los 32 años con pareja fueron como 32 años con 3 años de entre medio sin estar con alguien pero que en el fondo fue como estar pololeando casi por no sé cómo de 18 a 32 años por todo ese tiempo que prácticamente como haber estado casado con personas distintas yo de hecho lo veía como eso al final porque era como muchas veces salí de una relación para entrar a otra muy rápido y no porque la buscara sino que porque simplemente las cosas se dan o porque era gente que yo conocía antes de hecho yo tengo claro que los rebotes en las relaciones lo peor que se puede hacer es no no busqué eso activamente y de hecho traté de evitar eso activamente pero bueno el asunto es que después de eso yo estaba más o menos unos 10 años solo por elección propia y por eso como les decía me tocó estar con gente sin gente y a lo largo de esos 10 años me creé un ritual me creé un ritual medio extraño que nació a partir de mi última relación que es yo para mi o sea para el día de San Valentín agarro un model kit un model kit para los que me sepan una maqueta plástica tipo condom me compro un chocolate grande un frasco de jugo de algo por lo general limón o naranja o cuando estoy como con otro humor de repente compro saque o algo del estilo el último año no he comprado saque creo que debería buscar saque para este año que este año se cumplen bastantes años del último San Valentín quiero que se cumplen 10 justo del último San Valentín que estuve ganando con alguien y eso es un ritual que tengo y ¿por qué le explico todo esto? porque de nuevo uno no sabe cómo va a ser su siguiente San Valentín uno no sabe cómo va a ser su siguiente día la verdad entonces hay que tener claro la valía se la da a uno mismo entonces para mí fue importante como ese día no hacerme problema y lo invierto en mí mismo y no es muy distinto a todo el resto de mis días la verdad porque cualquier día podría comer un chocolate armar una maqueta y simplemente estar tranquilo y tomarme un juguito o algo del estilo pero como que eso lo mantuve así como si fuera algo especial para mí porque quedó simplemente quedó que son como rituales que tiene cada uno y son perfectamente válidos y a mucha gente le van a ayudar a sobrellevar ese como sentimiento quizás de malestar que les dan esta fecha yo personalmente a estas alturas no tengo mucho sentimiento de malestar ya les voy a explicar por qué pero me es agradable bueno es que me es agradable estoy completamente perdido en Silent Hill que es un poco divertido considerando que que prefiero estar perdido en Silent Hill que en las relaciones modernas son muy complicadas de hecho hay cosas muy desfavorables en las relaciones modernas la verdad hay mucho egocentrismo y de eso quizás se puede hablar en algún momento pero este video quiero que sea un poco más corto porque a ver esto llega a mis reflexiones finales porque aparte creo que me estoy devolviendo de donde venía en el juego pero el juego no es importante no se preocupen así como dije esto llega a mis reflexiones finales ¿cuáles son mis reflexiones finales? si están en pareja disfruten el día pero como dije antes tengan claro que hay 365 días al año para demostrar lo que sienten y son bastantes días creo yo entonces ocupar uno solo es un poco mezquino es un poco triste es un poco no sé qué tanto les va a durar su pareja si le demuestran que la quieren un solo día al año y esto va tanto para hombres como para mujeres otra reflexión final si están solos Scorch.cl les puede ayudar no la verdad estoy molestando no si están solos como les dije antes a todos les va a tocar esto es un día normal cada una si pueden consentirse si lo necesitan y esto es algo bien importante creo yo que recuerden que muchas veces los que están solos añoran una pareja mientras que los que tienen una pareja añoran estar solos yo por eso es que tampoco he buscado a nadie en los últimos años porque después de estar pololeando prácticamente 12 años seguidos con distintas personas valoro mi tranquilidad eso quiere decir que si el día de mañana conozco una persona adecuada y que no sé con quien congiene que respete mi espacio yo también respeto su espacio obviamente no le voy a decir que no obviamente voy a estar abierto a eso siempre y cuando nos hagamos bien el uno al otro pero yo sí valoro mi tiempo de soler yo sí valoro mi capacidad de levantarme todos los días en la mañana de no sé de no tener que preocuparme de mandarle mensajes a alguien que por lo general es lindo por lo general es agradable pero de repente dependiendo de la persona con la que estén se siente como que los estén paqueando si no saben cuál es el término cuál es la el significado del término paquear es básicamente que los estén controlando y disfruto después no sé hacer mis cosas tener mi tiempo entonces o es lo mismo y de repente uno olvida lo que tiene cuando lo tiene de repente uno no valora lo que tiene cuando lo tiene y una vez que lo pierdes cuando realmente lo valora porque tanto estar en pareja como estar solo tiene sus ventajas y eso hay que tenerlo muy claro otra cosa que hay que tener en cuenta y que que es un dicho bien viejo es que el pasto del vecino siempre es más verde entonces es fácil caer en esa dicotomía de como es que me gusta mi tiempo pero es que yo veo que ellos están tan felices y cuando se tienen amigos que tienen pareja especialmente en estas fiestas y en el fondo es como pero es que lo que funciona para los demás no funciona siempre para uno uno a veces es distinto uno tiene necesidades distintas por lo mismo como yo en ese sentido no me contigo mucho con gente que es ultra conservadora que ve la familia como el acauce de todo porque simplemente creo que si es válido vivir una vida solo solo pero con obviamente con compañía con personas a las que uno quiera pero pero no en pareja porque hay gente que simplemente prefere ocupar su tiempo en otras cosas y eso es otra cosa que nos han inculcado desde siempre que que hay que estar en pareja que la familia es lo último que que una vez que encontremos a alguien la vida va a estar toda solucionada típico pensamiento mágico de Disney y yo les digo el pensamiento mágico es lo único que lleva es al desastre porque estar con alguien es una elección estar con alguien es una elección y esto es mucho más fácil de lo que uno creería si uno toma la elección de estar con cualquier persona ahora obviamente uno no quiere estar con cualquier persona bueno hay gente que sí la verdad seamos sinceros pero uno que no quiere estar con cualquier persona se toma el tiempo o lo piensa más de una vez y en el fondo el pensamiento mágico de Disney y los medios de comunicación y de todo eso es un día de un desastre y el mismo desastre en el que estamos a nivel sociedad de que todo se no sé hay gente que piensa que se puede autodeterminar como quiera y que pueden hacer lo que quieran eso es como el extremo de ese pensamiento mágico el pensamiento mágico de princesa de Disney que te hace creer que no sé que el amor es el fin de todo y que va a llegar no sé el príncipe de la princesa te va a arreglar la vida no azul perdón nunca fue te va a arreglar la vida y de ahí en adelante fueron felices para siempre la vida no funciona así esto en la vida se elige con quién se está uno no elige y de repente sí es posible elegirlo un poco pero uno técnicamente no elige a quién está atraído uno no elige en qué se interesa pero uno sí elige si estar con esa persona o no eso es lo que sí se elige entonces en el fondo no es un tema de de no sé de cuento de hadas es un tema de como dije antes elección personal en gran parte y esto hay que tenerlo claro hay que tenerlo muy claro y bueno con eso creo que voy finalizando esto sí así de corto porque no no creo que amerite mucho más este tema en realidad el mensaje que quería dar con esto era no se sientan mal por estar solos disfruten el día aprovechenlo o sea en el fondo un día como cualquier otro si quieren hacer algo especial para ustedes háganlo pero no saben cuándo van a estar con alguien y cuándo no van a estar con alguien así que no sufran más de la cuenta no se preocupen más de la cuenta y no dejen que los medios de comunicación y que la gente lo haga sentir mal por esto porque en el fondo es su vida ustedes viven su vida no el resto y les digo la vida es muy corta y muy larga al mismo tiempo para estarla viviendo en base a lo que piensan los demás esa es una frase que no recuerdo quién me dijo o no no me acuerdo si yo en un momento de delirio me la dije a mí mismo pero creo que es bastante varia la vida es de uno y la vida es de uno uno vive en este mundo solo y se va de este mundo solo por ende uno tiene que ser feliz y uno tiene que encargarse de esa felicidad así que bueno después de decir todo esto me voy a comprar mi pote de helado para quemar las fotos de mi ex en un ritual de San Valentín no estoy molestando después de todo eso espero que estén muy bien con esto vamos por finalizar este video no encontré absolutamente nada en Silent Hill a veces me pasa cuando no lo juego en mucho tiempo no recuerdo dónde están las cosas cuando era más que ahora jugar a esto siempre me sabía los mapas de memoria y ahora realmente ya ni siquiera me acuerdo sé que tengo un mapa pero no quería distraer con esto y esto hay que seguir los mapas hasta que hasta que estén todos los caminos bloqueados y una vez que están todos bloqueados se encuentran hacia donde hay que ir pero creo que ir hacia los departamentos no crees si no me fallo ahora pero eso no es importante eso no es importante ahora porque no voy a seguir jugando Silent Hill este video queda hasta aquí espero que estén muy bien será hasta un próximo video pueden dejar su opinión de esto en los comentarios sin insultos por favor yo sé que el amor que San Valentín esas cosas le toca en la fibra a mucha gente y bueno sin más que decir me despido espero que estén muy bien sigo por milésima vez en este video será hasta otro video esto es un directo quien sabe adiós y si el miércoles veo un ángel volando en pelota tirando flechas créanme que créanme que se los voy a contar acá adiós